Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que la población debe de saber cómo cuidar el agua y para ello tomar medidas de ahorro en esta temporada de verano y evitar que el consumo de agua salga alterado. También se deben de mejorar las tuberías hídricas para evitar la fuga de este vital líquido. No desperdiciarla porque hay lugares en la ciudad capital y ahorita que la laguna tiene ese movimiento de cambio de algas, etc. es necesario ahorrar agua. Uno, porque te evitas que la factura de agua potable te salga alterada y dos, porque también no desperdicias el agua. La agua que vayas a utilizar para lavar la acera, para regar tu jardín, tiene que ser agua ya reciclada para evitar también que el consumo se dispare el metro cúbico del agua potable en los hogares nicaragüenses. Mejorar la tubería hídrica del agua potable, no tenerla subterránea como está actualmente, sino superficial y mejorar y chequear constantemente la rana del baño, la ducha del baño, chequear que las pajas o los grifos estén en perfecto estado porque ese goteo constante hace que el equipo de medición del agua potable la marque y eso se llama fuga de agua potable. Y donde aún existen tuberías subterráneas, chequear a donde existe humedad para evitar que también esa fuga le dañe a su casa y también le siga esa fuga marcando esa agua que sale en la factura de Enacal. Arrio le dijo que el año pasado llevó más de 120 casos sobre reclamos por alza a los recibos del agua. Más del 30% fueron favorables a los consumidores, que significa que 80% fueron a favor de los consumidores aunque otro porcentaje muy pequeño quedó en negociación. Pero sí le decimos las recomendaciones a la gente, cuando usted tenga su agua potable y está en mal estado, ya sea su tubería hídrica, chequéela porque si no después estamos pegando el grito al cielo y acordémonos que en la época más dura, que es la época de verano, donde inclusive baja sus niveles de agua tanto los pozos que están en los diferentes distritos de la ciudad capital como la laguna misma de Azososca. Entonces, sepamos utilizar el agua, porque si no la vamos a saber utilizar, vamos a pagar el agua más cara. Aún a pesar de todo esto, Nicaragua tiene los precios de metros cúbicos más baratos de Centroamérica con la diferencia de la energía eléctrica. Noticias 12, Darlene Tellez.